Bueno, de los cantantes que llegan cada vez a nuestro canal, Canal 104 de Claro. Charly, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás compadre? Muy buenos días, May, muy contento aquí por la invitación y muy buenos días a todos los televidentes. Currambero Barranquillero, ¿de qué barrio aquí en Barranquilla? Ahora mismo vivo en Galapa, pero yo me crié en Soledad Atlántica. ¿Soledad? Sí. De Soledad, Barranquillero se crió en Soledad, ahora está erradicado en Galapa. Exacto. Bueno, ¿hace cuánto ya en el tema de la salsa? ¿Siempre salsa o se ha navegado por otras cosas? Bueno, Charly Swing es un muchacho que empezó a incursionar en la música desde los 13 años. Ajá. A los 18 años entré a trabajar en un almacén musical y de ahí empieza la carrera de Charly Swing como salsero. ¿Siempre salsero? Salsero, 100%. ¿Uno siempre tiene referentes musicales? Sí. ¿Jerry? Jerry Rivera, Frankie Ruiz. Frankie. Toda la salsa romántica. ¿Esa es la línea tuya? Esa es la línea mía, sí. Por ejemplo, una de Frankie y ahí a Capelazo, ¿cuál? Mira qué irrónica es la vida. Aún me deseas con la misma intensidad. Ay, con que rodábamos amándonos en la hierba. Y el coro. Esto es un peligro, pero es divino. Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido. Buena, buena, buena. Frankie y Jerry, ¿qué más? Eddie Santiago, Grupo Nietzsche. Eddie Santiago. Es que yo me imagino un show tuyo es salsa romántica. Es lo que dicen salsa de alcoba. Salsa para enamorar, salsa picante. Eddie Santiago puede ser una... ¿Cuándo, Eddie? Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Chururú, chururú, chururú. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Buena, 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 Charles. Bueno, y ya tienes tu propia agrupación también. Sí, claro. ¿Estás trabajando en eso? Sí, de hecho, tengo mi banda. Mi banda completa. Gracias a Dios. Y bueno, ahí estamos trabajando con eventicos y con todas las presentaciones. Ok, ahora te hago una pregunta, Charles. Esta canción que viene, que estás presentando, que estás promocionando, se llama Amantes. Amantes. ¿Tu primer sencillo o ya tienes otros? Es mi segundo sencillo lanzado. Segundo sencillo. Sí. ¿Qué trata Amantes? Amantes es una pareja, obviamente, de amantes. Personas que ya están comprometidas. En este caso, la mujer es la que está comprometida. La mujer accede a tener una relación con este chico porque no recibía ese amor que ella quería. Ok. Entonces, hay un momento donde él dice, entonces, ¿por qué me pides que te olvides? Dime si quieres volver al infierno donde vives. Piénsalo bien, sigamos siendo amantes. Porque es que la muchacha le dice, no, ya no podemos seguir con esto, yo voy a seguir con mi pareja. Obviamente, ella está por... ¿Por la platica? Por la platica. Ajá. Pero es más o menos similar a la historia de ironía. Ok. ¿Y son casos de la vida real? Casos de la vida real. ¿De quién es la canción? La canción es mía. ¿Suya? Sí. ¿Caso de la vida real? No, no. ¿Caso de la vida real de un amigo? May, May, por favor, dejemos las aguas quietas. ¿El compositoro trabaja en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, o le eche la culpa a un amigo? ¿Cuál es el tipo de la vida real? ¡Gracias!